Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo. Te interesa. Escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira Radio Natividad 101.7 y en la zona norte 95.7. Gozosos, contentos, alegres de estar con ustedes, querida audiencia, que están pendientes de las 24 horas de la programación especial que ofrece esta tu emisora. Contentos porque ustedes están con nosotros y todos juntos estamos con el Señor porque Él cumple su promesa que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está. Él está presente en su palabra y Él está presente realmente en la Eucaristía. Por eso le decimos bendito y alabado Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, sea por siempre bendito y alabado, a esta hora llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. contentos porque el Dios bueno nos ama y mandó a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y creyéndonos y creyendo redimidos por su sangre, creyendo de que en este momento estamos unidos a la iglesia que clama, la iglesia que pide perdón, la iglesia que adora, la iglesia que rinde adoración y gloria al Señor resucitado. Nos sentimos acompañados, acompañados porque como nuestro lema dice, no estamos solos. El Dios bueno y toda la iglesia que es su cuerpo, que es el pueblo de Dios, está con nosotros. Estamos con una gran familia que ora, que clama, que bendice al Señor. Señor, estamos claros y estamos conscientes de que hoy nos ha tocado vivir el mejor momento de la historia porque es el tiempo que Dios nos regala, pero en este momento hay mucho ruido. Hoy más que nunca hay ruido externo, pero como siempre hay ruido más en lo profundo del corazón y en la mente, a veces la loca de la casa no nos deja escuchar la palabra de Dios. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo aquiete lo profundo de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y por eso le decimos al Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que he de pensar, renuévame en lo profundo de mi mente para que pueda distinguir tu voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, inspirame lo que he de hacer y evitar, lo que he de decir y cómo debo decirlo, lo que he de ver y oír, lo que he de leer y escribir, para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre. Nos vamos disponiendo, vamos a gozarnos con una alabanza hecha canción y nos vamos disponiendo para escuchar la palabra de Dios que tiene preparado para este día, porque la palabra de Dios es para hoy y para mí. Como decía nuestro querido San Juan Pablo II, la palabra de Dios es para hoy y para mí. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Cuando son las 1 y 10 de la tarde, nuevamente le damos la bienvenida a querida audiencia de la mejor emisora cristiana católica del Táchira. Para reportar sintonía lo podemos hacer al 04-24-704-1430. Alegres, gozosos, contentos porque el Dios de la vida nos habla en su Hijo Jesucristo, que es su palabra. Y hoy tiene una palabra especial, una palabra extraordinaria, una palabra maravillosa para cada uno de nosotros, una palabra para alentarnos, para animarnos, para decirnos que Él está a nuestro lado. Y como solemos hacer en este segundo segmento, como magisterio de la iglesia de nuestro querido San Juan Pablo II, estamos compartiendo la encíclica del esplendor de la verdad que solemos sugerirles, querida audiencia, que la pueden conseguir por internet con ese nombre, San Juan Pablo II, el esplendor de la verdad. Hoy vamos a compartir con ustedes, nos adentramos en el capítulo segundo, la semana pasada en la edición del anterior programa, terminamos el capítulo 1 con el numeral 27 y hoy nos adentraremos en el capítulo segundo, numeral 28 y tiene un encabezado maravilloso, extraordinario. Dice de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no se conformen a la mentalidad de este mundo. En otras palabras, pudiéramos decir que el texto dice, no se dejen influenciar por la mentalidad de este mundo. Y viene como introducción a este numeral, dice, la iglesia y el discernimiento de algunas tendencias de la teología moral actual. La iglesia y el discernimiento de algunas tendencias de la teología moral actual. Y aparece la cita de Tito, capítulo 2, versículo 1. Enseñe lo que es conforme a la sana doctrina. Y si no me equivoco, Angie, querida audiencia, si no me equivoco, creo que esta es la primera lectura de hoy. Se ha puesto la primera lectura en el transcurso de la mañana, querida Angie, ¿no? Si no me equivoco, creo que esta mañana leyendo la primera lectura, creo que habla de esto. Dice, según Tito, capítulo 2, versículo 1, Empieza el numeral 28 diciendo, La meditación del diálogo entre Jesús y el joven rico nos ha permitido recoger los contenidos esenciales de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre el comportamiento moral. Aquellos son La subordinación del hombre y de sobrar a Dios. Que no solo él es bueno. Que solo él es bueno. La relación entre el bien moral de los actos humanos y la vida eterna. El seguimiento de Cristo que abre al hombre la perspectiva del amor perfecto. Y finalmente, el don del Espíritu Santo, fuente y fuerza de la vida moral de la nueva criatura. Continúa nuestro querido San Juan Pablo II y dice, La iglesia en su reflexión moral siempre ha tenido presente las palabras que Jesús dirigió al joven rico. En efecto, la Sagrada Escritura es la fuente siempre viva y fecunda de la doctrina moral de la iglesia, como ha recordado el Vaticano II. En el Vaticano II, en la Dei Verbum, en el numeral 7 dice, El Evangelio es fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta. La iglesia ha custodiado fielmente lo que la palabra de Dios enseña, no solo sobre las verdades de fe, sino también sobre el comportamiento moral. Es decir, el comportamiento que agrada a Dios. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Y preste mucha atención, querida audiencia. Ve yo esto que nos compartíamos anteriormente. Dice, la iglesia ha custodiado fielmente lo que la palabra de Dios enseña, no solo sobre las verdades de la fe, sino también sobre el comportamiento moral. Es decir, el comportamiento que agrada a Dios, llevando a cabo un desarrollo doctrinal análogo al que se ha dado en el ámbito de las verdades de la fe. La iglesia, asistida por el Espíritu Santo, que la guía hasta la verdad completa, no ha dejado, ni puede dejar nunca, de escrutar el misterio del verbo encarnado, pues solo en él se esclarece el misterio del hombre. Ve yo esto, maravilloso, extraordinario. Dice, no ha dejado la iglesia, ni puede dejar nunca de escrutar el misterio de Jesús hecho carne, pues solo en Jesucristo se esclarece el misterio de todo hombre. Terminamos el numeral 28. Y el Dios bueno permite en la próxima edición de nuestro programa compartiremos el numeral 29. ¿De dónde venimos de haber dado inicio a esta gran experiencia con los ojos de San Lucas y guiados por el Espíritu Santo en esta escuela del Chema, la escuela de la escucha? Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos atentos a la palabra de Dios. Ojalá escuches hoy su voz. Seguimos con Tengo algo que decirte. A esta hora, cuando son la una y veintidós de la tarde, le agradecemos a ustedes, querida audiencia, por estar pendientes de las veinticuatro horas de esta programación especial que tu emisora, Radio Natividad, les ofrece. Para reportar sintonía lo podemos hacer al 04-24-704-14-30. ¿De dónde venimos, compartíamos y decíamos en el segmento anterior de dar inicio a esta extraordinaria aventura con los ojos de San Lucas y guiados por el Espíritu Santo en esta escuela del Chema, la escuela de la escucha? ¿Dónde estamos? Estamos en el capítulo 7, capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Y para enlazar la edición del anterior programa, vamos a leer un texto maravilloso, un texto extraordinario. Y les comparto, querida audiencia, como anécdota que, meditando la primera lectura del domingo pasado, ¿quién recuerda la primera lectura? Querida Angie, ¿recuerda la primera lectura del domingo pasado? Querida audiencia, ¿estuvieron atentos a la primera lectura del domingo pasado? Una lectura maravillosa y muy comentada, se ha comentado todos estos días, sobre la Elías y la viuda de Serepta, la viuda de Serepta. Y para unir nuestro programa, vamos a leer lo que viene a continuación, que es maravilloso, que es extraordinario. Esto es lo que viene a continuación de la primera lectura del domingo pasado. Y presten mucha atención, querida audiencia, porque, como dice el Salmo, la palabra de Dios es como miel al paladar. Y vuelvo y les reitero, esto está después de la primera lectura del domingo pasado. Y es la resurrección del hijo de la viuda. Compartíamos en la edición del programa anterior que el Señor resucita al hijo de la viuda de Anaín, ¿se acuerdan? Y hoy vamos a compartir enlazando este texto, dice, del Libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 17, hasta que se termine, hasta el 24. Y preste mucha atención, querida audiencia, dice, después de estas cosas, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo. Y la enfermedad fue tan recia que se murió. Quedó sin aliento. Entonces ella le dijo a Elías, ¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? Es que has venido aquí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo. Elías respondió, dame tu hijo. Él lo tomó en sus brazos y subió a la habitación de arriba donde él dormía y lo acostó en su lecho. Después clamó a Yahvé diciendo, Señor, Dios mío, es que también vas a hacer mal a esta viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo. Se tendió tres veces sobre el niño, invocó el nombre de Yahvé el Señor y dijo, Yahvé, Dios mío, que vuelva por favor el alma de este niño. Yahvé escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó, se lo dio a su madre. Dijo Elías, mira, tu hijo vive. La mujer dijo a Elías, ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios y que es verdad lo que sale de tu boca porque es palabra de Yahvé. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso, ¿verdad? Texto bello, texto extraordinario. En la edición del programa anterior compartíamos cómo el Señor manifestó portentosamente su acción resucitando a este pequeño que había muerto, el hijo único de la viuda de Nahín. Y vamos a continuar leyendo otro texto vivido desde esta experiencia en los Hechos de los Apóstoles capítulo 20 donde San Pablo resucita también a otro joven. Versículos del 9 al 12 capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles dice un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su enseñanza. El joven vencido por el sueño se cayó del piso tercero. El joven vencido por el sueño se cayó del piso tercero y lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo se echó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo no se inquieten pues su alma está en él. Subió luego partió el pan y comió después siguió enseñando hasta el amanecer. Entonces se marchó trajeron al muchacho vivo y todos se consolaron por este acontecimiento. Es palabra de Dios te alabamos Señor. Dos textos maravillosos dos textos extraordinarios donde se manifiesta el poder primero en un profeta en el Antiguo Testamento y el segundo la experiencia después de que Jesús muere resucita y anuncia su palabra poderosa y Pablo vuelve y experimenta esta misma experiencia que vivió Jesús porque él no la dejó como legado. Vamos a una pausa musical y continuamos meditando la palabra de Dios. Tengo algo que decirte escúchanos y míranos por www.radionatividattv.com bello tema que hemos escuchado ¿verdad Angie? Querida audiencia bello tema y este tema nos recuerda que en la salve nosotros le decimos a la Santísima Virgen María para confiar más en ella le decimos vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y el canto tan bello nos dice que él nos mira que nunca quita su mirada de nosotros como nosotros solemos hacerlo en nuestro programa le invitamos a ustedes querida audiencia a que te consigas con la mirada de Jesús que en este momento me mira que en este momento te mira te llama por tu nombre porque él es un Dios personal él conoce nuestras inquietudes nuestras preocupaciones y él quiere tiernamente pronunciar una palabra me dice tengo algo que decirte y yo consiguiéndome con su mirada le respondo di maestro habla señor que tu siervo escucha vamos a compartir continuando continuando con el capítulo siete el versículo dieciocho hasta el veintitrés dice la palabra de Jesús nos dice hoy porque la palabra de Dios es para hoy y para mí dice sus discípulos llevaron a Juan todas estas noticias sus discípulos llevaron a Juan todas estas noticias entonces él llamando a dos de ellos los envió a decir al señor eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro llegando donde él aquellos hombres dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a decirte eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro en aquel momento Jesús curó a muchos de las enfermedades y dolencias de los espíritus inmundos salían los espíritus eran arrojados afuera y dio vista a muchos ciegos y les respondió vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios los sordos oyen los muertos resucitan se anuncia a los pobres la buena noticia y preste mucha atención querida audiencia lo que viene a continuación porque es la clave de lo que venimos compartiendo y que es la clave del tema de hoy y dichoso aquel que no haya tropiezo o escándalo en mí y dichoso aquel que no haya tropiezo o escándalo en mí es palabra del señor gloria a ti señor jesús texto maravilloso texto extraordinario dice el versículo dieciocho sus discípulos llevaron a Juan todas estas cosas todas estas noticias cuáles noticias recuerdan lo que compartíamos la edición del programa anterior si recuerda querida audiencia Angie recuerda como terminó el último versículo de la semana pasada decía cuando cuando Jesús resucita al joven ¿verdad? dice vamos a escucharlo textualmente el muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su mamá dice el versículo dieciséis el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo y el versículo diecisiete es la clave para la continuación y dice y lo que se decía de él de Jesús se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina ¿qué se decía de Jesús? ¿qué hizo Jesús? recordemos había un centurión tenía un familiar enfermo y Jesús le sanó después cuando Jesús va entrando a Naín se consigue con este cortejo fúnebre y llevan a enterrar un muerto en una situación difícil para la viuda para la mamá y se manifiesta el poder de Jesús que mira con cariño a la mamá le dice con mucha ternura no llores y después le dice al joven levántate y se levanta y todo el mundo queda maravillado porque tienen a un profeta gran profeta y más que profeta descubren que Dios ha visitado a su pueblo y aquí entramos nosotros en un momento extraordinario y especial para cada uno de nosotros y preste mucha atención porque nos podemos identificar con Juan el Bautista lo que le pasa a Juan el Bautista en este momento nos puede pasar o nos puede estar pasando en este momento a cada uno de nosotros dice que los discípulos de Juan fueron y le contaron a Juan todos estos acontecimientos sus discípulos llevaron a Juan todas estas noticias entonces Juan el Bautista llamó a dos de ellos los envió a decir al Señor eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro que le está pasando a Juan el Bautista algo le está pasando pues algo bastante fuerte donde está Juan el Bautista en este momento Angie querida audiencia donde está está prisionero y él está esperando que Jesús se manifieste que lo saque de la cárcel que lo que prometían los profetas se empiece a cumplir pero no pasa nada y a él sí le está pasando está amenazado de muerte vamos a una pausa musical y continuamos Juan el Bautista está en la cárcel está en cierta manera se pudiera decir angustiado porque su vida está a punto de de ser sacrificada y él esperanzado en Jesús ve que no pasa nada empieza a escuchar rumores por aquí por allá pero de parte de dos de sus discípulos le llega la noticia de que Jesús es tierno de que Jesús es compasivo de que Jesús sana por aquí de que Jesús sana por allá de que Jesús alienta al uno de que Jesús perdona a los pecadores de que Jesús se sienta con uno y se sienta con otro y él se empieza a preguntar pero yo esperaba que fuera otro que fuera más contundente que fuera más duro y aquí es importante que que conozcamos un poquito más quién era San Juan Bautista vamos a leer el evangelio según San Marcos capítulo uno versículos del uno al ocho dice la palabra de Dios comienzo del evangelio de Jesucristo hijo de Dios conforme está escrito en Isaías el profeta mira envió mi mensajero delante de ti el que ha de preparar tu camino vos que clama en el desierto preparen el camino del Señor enderezcan sus sendas apareció Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados acudía a él la gente de toda la región de Judea y de toda la Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre y proclamaba detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no soy digno de desatarle inclinándome la correa de sus sandalias yo les bautizo con agua pero él les bautizará con espíritu santo es palabra del señor gloria a ti señor Jesús Juan el Bautista el que bautiza y vamos a escuchar el texto de Mateo capítulo 3 versículo 9 al 12 y este texto es clave para entender el por qué se siente de esta manera Juan el Bautista dice del 9 al 12 y no crean que basta con decir y no crean que basta con decir en su interior tenemos por padre a Abraham esto lo está diciendo Juan el Bautista y no crean que basta con decir en su corazón tenemos por padre a Abraham porque les digo que puede Dios de estas piedras dar hijos de Abraham ya está la hacha puesta la raíz de los árboles y todo árbol que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego yo les bautizo en agua para conversión pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no soy digno de llevar las sandalias él les bautizará en espíritu santo y fuego y preste mucha atención lo que viene a continuación en el versículo 12 en su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era en su mano tiene el arnero se pudiera decir y va a limpiar el trigo recogerá su trigo en el granero pero la paja la quemará con fuego que no se apagará escuchamos el temperamento ¿verdad? lo duro de las palabras de Juan el Bautista y escucha dice que Jesús es como medio blandengue como muy suave como que como que es muy sí tierna sería la palabra misericordioso vamos a a leer el texto de San Juan los cuatro evangelistas nos van a mostrar el talante la personalidad lo que es Juan el Bautista lo que la manera como interpreta Juan el Bautista la palabra de Dios vamos a leer Juan capítulo uno versículos veintinueve al treinta y cuatro al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es por quien yo dije detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existe antes que yo y yo no le conocía pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel y Juan dio testimonio diciendo he visto el espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que baja el espíritu santo y se quede sobre él ese es el que bautizará con espíritu santo y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios es palabra del señor gloria a ti señor Jesús en principio Juan Bautista está convencido de que Jesús es el enviado de que Jesús es el ungido de que Jesús es el señor pero empiezan a ocurrir los acontecimientos que hemos compartido y ve que no va pasando prácticamente nada y manda a preguntar ¿eres tú o tenemos que esperar otro? a veces nos cuestionamos a veces ante las situaciones de nuestra vida cuestionamos a Dios cuestionamos al señor y recordemos dice la palabra de Dios cuando a Zacarías se le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista de que tendrá el espíritu santo desde el vientre ¿verdad? hombre de Dios profeta tiene el espíritu de Dios es guiado por el espíritu de Dios pero hay una se pudiera decir falta percibir el alcance de la palabra de Dios y nos pasa nosotros tenemos el espíritu de Dios que recibimos el día del bautismo pero necesitamos alcanzar la justa dimensión de la palabra de Dios que se manifiesta en Jesús porque Jesús dijo se les dijo pero yo les digo y si el Dios bueno permite en el próximo programa de la próxima semana para ir terminando desarrollaremos este tema maravilloso este tema extraordinario soy ungido soy bautizado creo en la palabra de Jesús pero a veces me pregunto es este el señor o tengo que esperar otro nos vamos disponiendo para irnos despidiendo y si el Dios bueno permite la próxima semana en una nueva edición de nuestro programa continuaremos profundizando esta palabra extraordinaria maravillosa que el señor nos bendiga y nos guarde que el señor haga resplandecer sobre nosotros su rostro y tenga misericordia que el señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz le agradecemos a ustedes querida audiencia por estar pendientes de la mayor programación que ofrece esta tu emisora Radio Natividad si el Dios bueno permite pues nos reuniremos con ustedes nuevamente hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la ministradora Virgen María de Jerusalén abrazos y bendiciones